Hola chicos, muy bien, muy bien Carolina, animándonos. El póster, así se ve muy chulo, para qué vamos a decir otra cosa. Bueno, así en principio se ve chulo, lo que está completo, hay clasificaciones, calificaciones, de edad, de tal, el tiempo está bien. No me quedan claros los objetivos de consecución, porque es conseguir completar los circuitos, ¿eso da algún tipo de punto o da qué? Sí, está puesto en la puntuación. Vale, pues lo tenéis que concretar en los objetivos de consecución, para que se vea objetivos, conseguir completar los circuitos te da X punto. Lo que pasa es que simplemente no nos cabe ni siquiera en ese espacio, porque como son... Ya, ya, son diferentes, lo sé, sí, sí, pero tendríais que haberlo puesto y dice, se consigue punto, se consigue tal, de tal cosa. Vale, vale. Y parece que se acaba cuando anotan los balones en cada circuito, cuando se deniega, denegar todos los balones de los ladrones. Lo de denegar todos los balones de los ladrones no lo he entendido bien, pero... O sea, porque al final el balón es como si fuera el dinero, como un saco de dinero, haciendo alusión a la casa de papel, ¿no? Entonces, cuando tú coges y, digamos, ese balón consigues atraparlo o que no lo pase, tú estás denegando que salga ese dinero de ahí. Vale, pero es complicado el denegar, o sea, lo otro, lo de anotar, se ve, lo de denegar. Entonces, pues no dejar que entre o algo así, no lo sé, pero vale, está más o menos bien. Y luego lo siguiente, pues está ahí conseguido el dibujito. Pues muy bien, guapo. Pues vamos a empezar. Bueno, chicos, yo soy Carolina, Ike, Miguel, y nuestro juego motor es La Casa de Papel. Y la idea fue hablar sobre una cosa española, pero que yo conocía. Entonces, la verdad es que la serie es una pasada. Entonces, desde Brasil yo he visto, entonces me gustó mucho y empezamos a hacer el juego con este tema, ¿vale? Y es muy simple, ladrones contra policías, como la serie, y Miguel va a continuar. Vale, vamos a pasar con la explicación de cada juego. Se vive principalmente en tres circuitos, más uno final y intentaremos todos juntos. ¿Puedo coger el ratón para ir para la diapositiva? Vale, el primero, se trata de infiltrarse. Todos los juegos van enfocados, van haciendo alusión a la serie, porque queremos, obviamente, orientarlo. Por eso mismo vais de diferentes colores cada uno. En el primero, ladrones, consiste en conducir el balón con el pie a través de un cizá, como podéis ver aquí, hasta ese cono. Después de ese cono, hay tres porterías, las cuales tenéis que derribarlas. Eso por parte de los ladrones, por parte de los policías. Los policías saldrán desde la otra punta, tendrán que llegar hasta el último cono, rodearlos y ir directo a por esos ladrones. En cuanto le toquéis, ya están denegando esa escape de dinero. Por lo consiguiente, tendréis que retirar uno para el lado, otro para el otro y ya está. Lo que no he dicho, vais en pareja, ¿vale? Los ladrones. Bueno, el siguiente juego, esto tiene sensibilidad mal, ¿eh? Fundición. Los ladrones, vais a salir de nuevo en pareja, vais a tener que hacer el paseo de bola y bola, toque de dedos, pasando como por los ares, hasta aceptar allí al final, que tenéis una línea. Bueno, se ve más representativa aquí. Tenéis una línea y cogeis y tenéis que aceptar con un lanzamiento al carrito. Los policías, ¿qué tenéis que hacer? Los policías podéis atravesar, bueno, vuestra única área son esos aros que tenéis que pasar con pies juntos y tenéis que denegar, digamos, el balón a través de la pelota, que cada uno cogerá una pelota y la pasan. Lo que no he dicho antes, ladrones, no podéis pegar un tiro para arriba, que los policías, no, vamos a ver, por favor. Después, finalmente, tenemos el escape, en el cual los ladrones van a coger una pelota, ¿vale? En el cual los ladrones van a coger una pelota y vais a tener que pasar por todos esos bancos hasta el final. ¿Pero cómo se hace todo el banco? No, no, vosotros pasáis en el banco que corre el fútbol de red. En el centro, en el centro. En cada, tenéis un descansito, ¿vale? Tenéis un descansito para decir, oye, vamos a calmarnos. Aparte de los descansitos, los policías no van a poder y van a poder lanzar los balones. ¿Por qué? Porque la dificultad aquí no está en pasar los bancos. La dificultad está en que no os lancen los policías el balón. Los policías se pondrán detrás de los conos, y detrás de los conos podrán hacer lanzamientos con un balón. Obviamente, huma, huma, nos vamos a reventar. No, 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 no. Y ahora, chicos, el último, que va a ser todos juntos, va a ser la resistencia, ladrones contra policías, en un balón prisionero. Ahí está, será un campo muy amplio, y toda la clase unos contra otros. Frenético. Y eso serían los juegos. Vale, rápidamente, los objetivos motores de nuestro juego serían mejorar la condición física, desarrollar las habilidades y coordinación motora, y mejorar la velocidad. Vale, luego, tanto en los de consecución como en los de meta, tenemos dos diferentes, porque tenemos dos bandos diferenciados, ladrones y policías. En los ladrones sería conseguir completar el máximo de circuitos, que ahora voy a explicar el porqué, que es lo que Andrés nos ha dicho, y evitar, en el de policía, evitar que los ladrones completen los circuitos. ¿Vale? El objetivo de meta de los ladrones es conseguir llevar todos los balones al carro final, y el de policía, de negar todos los balones. ¿Vale? ¿Por qué vamos a llevar los balones al carro final? Porque cada balón que consigamos, obtendremos un millón de euros robados. ¿Vale? Lo que ha dicho Miguel, cada balón simula un millón que llevamos con nosotros, que estamos robándolo. Cada punto que consigamos es muy importante para la recompensa final, que se podrá canjear. ¿Vale? Cuantos más millones consigáis, pues premios más grandes podréis optar. Y los ladrones los consiguen, como he dicho, consiguiendo meter el balón al final, y los policías denegando. Cada balón que denieguen también es un punto que va para los policías. Un millón, digamos. Así que ya está. ¿Alguna pregunta, alguien? ¿Los grupos? Sí, los grupos ya están hechos. Simplemente, el grupo uno. Recuerda, lo mismo. Venga. Es fresca y rápida. Pero igual los grupos primero. Sí, bueno, que ya dirigiros cada uno al espacio. Pero, no sabemos. Sí, es que todos van a jugar todo. Todo. Entonces, es necesario prestar atención. Chicos, aquí hay dinero, mí. El mío, hombre. ¿Pero? Aquí hay dinero. Dame un mil eurito, no? Aquí hay dinero. No, 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 no. Sí, sí, es que vean, es que pariós. No, cada uno tiene su montaje. Gracias. Y mientras ella tiene que citar, yo llego hasta la línea de guerra y intento jocarle. Y cuando le toques, está eliminado, de nuevo valor, porque si es un tonto como policía, si ella consigue llevar y derribar una portería, anota a ella. Solo derriba un menú. Claro, cada una tiene su puntuación. Eso lo explicaremos ya en el pequeño juego tranquilamente. Vale. Eh, sí. Vale, el siguiente. Javier, ya responde con el último día. Como el pole, ¿no? Para no hacer trampa, eh. Vale, porque ella y yo somos la pole, a base de toque de dedos, tenemos que llegar hasta el final. Está claro, ¿no? No soy policía. Ella se policía, el balón. Imagínate que yo le hago un niño corto, ella no toca, pues ya va. Y ese balón va a volver al balón. Eso es. Y el último, lo que ha explicado hoy, yo creo que es más sencillo, cruzar el balón y los policías le tienen que derribar. Chicos, no pueden entrar. No pueden entrar. Chicos, no pueden entrar. No pueden entrar. No pueden entrar. No pueden entrar. De aquí, a pasar a los balón, los juzgos. Y abatados. Pues abatados los balones, pues abatados los policías con otros de ellos. Chicos, hay que acordaros ver. Lo que he dicho antes es que por aquí, o pueden coger y o pueden lanzar. Pero para los policías, cuando lleguen aquí, es una zona segura. No pueden entrar. Aquí no van a poder lanzar ahora. No quiero hablar de la línea de aquí. Y la de allí, ¿cómo? Sí, me voy a dar al balón. Sí, me voy a dar al balón. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. La policía solo tiene balones, si vuelven a través de la línea, pues vuelven a otro avance. Chicos, policía, la vía que tuvo uno, allí, a la primera parte. Chicos, recito de nuevo, el grupo uno de ladrones, Tokio, se compone de Andrea, Alicia, Dani, Manuel y Antonio, allí, aquí. El grupo uno de policía, que era la Biblia Sierra, Blanca, Pau, Vicente, Paula, Líder, allí. ¿Vale? Siguiente, Padre Ana, Germín, Agustín, Carlos, Manuela, Sando y Soto, allí. Siguiente, policía, Candía, Cález, Asada, Romano, Conceca, Patrón, Líder, allí. Y por último, ladrones, ladrones, Leo, Alex, Inés, y de policía, Rodrigo, López, José, Manuel. ¡Pero pese a rojo, el pueblo que le pongo del equipo! ¡El pueblo que le pongo al equipo! ¡Lo traidiendo! ¡Cinco del equipo! ¡ㅋㅋㅋ ¡istorrepiento! ¡Ya no es así! ¡ejimiento! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Denid! ¡Venidro! ¡Rápido! ¡Mimitrián! ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Nico! ¡Vamos para acá! ¡Póngase rota! ¡Policía! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Fijos rotuladores! ¡Vamos! ¡Si me da bien bonito! ¡No por cierto! Espera, espera, espera. ¡No son por cierto! ¡No son por cierto! ¡Más bien! ¡Muy bien! ¿Y yo todo con el maro? ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Pasando! ¡Vamos! ¡Dale fuerte! ¡Dale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Chico! ¡Chico! ¡Gracias! ¡A la hこれ! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas! Gracias. ¡Buenas! 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 ¡Vamos! ¡Bueno, Curvo! ¡Bueno! ¡Alto por la filopática y no ha venido! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Olelua! ¡Alto por la fili... ¡Olelua! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Perdón, perdón! ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga, Ady! ¡Que ponemos!